Bien, saludos amigos de Pío Deporte. Estamos con Emery Martínez, una de las principales jugadoras del conjunto de las Reinas del Este y también una de las principales jugadoras y prospectos que tenemos acá en la República Dominicana. Emery, gracias una vez más por estar acá con nosotros. Igual. Emery, te vimos rebotando, haciendo ofensiva. Lamentablemente no pudieron obtener la victoria. Háblanos sobre todo este trayecto para, lamentablemente, quedar en el segundo lugar de esta Liga Nacional de Baloncesto. Bueno, primeramente, gracias a Dios. Yo me entrené en la doctora de los Flores, que fue quien me ayudó a jugar. Y este juego fue muy potente. Bueno, ¿cómo te digo? Luchamos por ganar, aunque ellas son más veteranas que nosotras, pero cogieron lucha para ganar. Bueno, ¿cuál es la experiencia que te lleva de esta Primera Liga Nacional de Baloncesto? Tú como jugadora profesional que eres y como persona, como deportista. Bueno, llegar a lejos. Quiero llegar, si Dios me permite, a la WNBA, la mujer, el femenino. Y llegar a lejos. Emery, ya que hablas de la WNBA, ¿hay alguna figura que te llama la atención de esa misma Liga? ¿Alguna figura femenina? ¿Realmente qué tan buena quieres llegar a ser? Como Britney. Buena jugadora ella. Ah, como Britney. Bueno, es una mujer alta y que juega muy bien debajo del palo, tal como tú lo haces. Sí. ¿Cómo puedes describir, Emery, este tipo de torneo? ¿Cómo tú lo puedes valorar este primer año de la Liga Nacional de Baloncesto? Bueno, este torneo es muy bueno porque de aquí están sacando jugadoras buenas y, ¿cómo te digo? Novatas que van subiendo. O sea, como yo. Porque todavía soy una novata. Emery, ¿qué podemos esperar de ti? Ya en los siguientes, sabemos que viene por ahí la Liga de Clubes. Pero a nivel internacional, ¿qué podemos esperar de una jugadora con tanto talento como lo tienes tú? Bueno, podemos. Cosas grandes. Muchas cosas grandes. Emery, si pudieras describir la emoción de haber jugado en este torneo. Bueno, me emocionó mucho. Me alegra mucho jugar en este torneo. Así me di a conocer también cómo juego y de dónde soy. Claro, así mismo. Muchísimas gracias, Emery, por estar con nosotros. No es la primera ni va a ser la última vez que te vamos a estar tratando de convencerte de que nos des unas palabras. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias.